¿O son ellos dos solos? ¿Cómo te dan el gusto hoy, eh? Dijiste que querías el segundo, la palia te dio el gusto. Dijiste que querías a Riquelme, Carlitos te dio el gusto. Se dan la por traverso, Riquelme por gusto también. Bueno. Aquí jugaba Argo Barrena. Aquí está Riquelme. Pizadita por acá, por allá. ¡Epa! ¿Qué es eso? Y hoy prácticamente ha desaparecido. Con el boche volvete. Una especie en extinción, este tipo de jugadores. Riquanche, Guillermo Ibarijo, adelante. Mirá, mirá, mirá. La televisión se quedó enamorada de esto. ¡Epa! Ahora otra vez, para que viene otra vez. ¡Epa! Queda saludando a un amigo, Gabri, sobre la tribuna. Casi 20. Le va a pegar Juan Román Riquelme. Empiezan a Conocerlo en España. Está el bajo, está Samuel. Falta solamente Palermo. ¡Arnau! Tiro a la esquina. Sorprendido. El otro cambio. Una de las principales figuras del cine. Le pasa entre el brazo y la cabeza. Pucha en el medio. Estira el brazo el mellizo, pero no la toca. Aquí está Riquelme. La falta de Bogar. No sabe cómo sacársela, ¿eh? La gente es lo que es. Por arriba. Vos tendrías que haber encarado, Juan Román. La imagen de Riquelme. Que con un... Guillermo. Está abritado. Y va a buscarla a Riquelme. Aquí está Juan Román. ¿Nacerá el tercero de Boca? Se ubica Palermo. La pisa Juan Román. Palermo. ¡Gol! Posición adelantada, cobró. Sí. No. ¡No! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Palermo! ¡Qué jugada de Riquelme! Sensacional. Define Palermo. Para enfrentar al arquero, fíjate. La pisa. Se acomoda y la pone por arriba de todos. Para que Palermo, tirándose hacia adelante, la convierta. Una jugada excepcional. Siga al número 10. Olvídese de todo lo demás. Mírele los pies. Pisada para acá. El toque. Uno podría pensar que Riquelme había pateado al arco. No, Riquelme. Riquelme que localiza. Deju que no puede. Sigue Riquelme. Acelera Juan Román. Es el partido de Riquelme. Aunque aquí se la quitaron. Se la dejó a Rua Barrena. La tiene Riquelme que la va a aguantar. Para acá o por allá. Salió Riquelme. Sigue amagando Riquelme. Con él está Deju. Ha aganchado un hombre del Barcelona. Y esto le permitió a Riquelme picar bien habilitado. Gracias. Gracias. Gracias.